Mario Vargas Llosa alguna vez rozó la genialidad aquel año de 1969 cuando publicó Conversación en la Catedral, publicada por la editorial Sex Barral bajo la tutela de la gran editora que tuvo, parecía que se lanzaba al firmamento del estrellato. Sin embargo, en algún momento de su vida se quebró y se convirtió en un defensor de corruptos, en un propagandista de corruptos, como es el caso de la señora Keiko, Sofía, Fujimori y Gucci. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esa entrañable amistad que mantuvo con Gabriel García Márquez lo definiría. Aquella conversación que tuvieron en la Universidad Nacional de Ingeniería en el Perú entre Gabriel García y Mario Vargas Llosa también lo definiría. Un Gabriel García genio en todas las expresiones, vestido caribeñamente, mientras que Mario Vargas Llosa, etiquetado, acartonado, vestido impolutamente, señalaban ya sus diferencias en aquel momento. Hace unos días atrás, Mario Vargas Llosa, el encantador de la tribu, salió a propagandizar a la señora Fujimori, sin importarle que está siendo investigada y acusada por dirigir una organización criminal que llevó a cabo operaciones de receptación de dinero y lavado de activos. Ese es el Mario Vargas Llosa que se perdió en un momento en la historia. Ese Mario Vargas Llosa que jamás se perdonó el haber tenido que estudiar sus primeros años en Cochabamba, Bolivia, en el Colegio La Salle. Y luego, cosa curiosa, su abuelo se fue a trabajar como gerente o como administrador de una hacienda. Él no era el patrón, era el hijo del empleado del patrón. Lo mandaron a estudiar a la Salle, pero no dejaba de ser el hijo del empleado del patrón. Cuando vuelve al Perú y se va a estudiar a Piura, trae, es lo que me narran a mí, o lleva a Piura, el dejo puneño, el dejo boliviano. Y en Piura lo serrañarían, lo vincularían a lo indígena. Y es algo que lo marcaría el resto de su vida. Muchos creen encontrar en esa señal la razón por la que Mario Vargas Llosa quiso, arañó a la vida el título de marqués, para no sentirse lo que en el fondo es, un indígena aculturado. Eso es lo que eres, Mario Vargas Llosa. Alguien que perdió la identidad y cree compensarla siendo el marqués de Vargas Llosa. Cree compensarla con ese título que le dieron con el premio Nobel, ese mismo Nobel que le dieron, bueno, el mismo no, pero muy similar a Henry Kissinger, al golpista que con una mano recibía el premio Nobel de la Paz y con la otra daba un golpe de Estado en Chile. Mario Vargas Llosa ha perdido la mayor dignidad, la de ser humano, al defender la candidatura de la señora Keiko Sofía Fujimori. Pero no es lo único en lo que se ha embarrado últimamente. En febrero de este año, el inepto intelectual, el mercenario de la pluma, Mario Vargas Llosa, decía que Colombia era el mejor lugar donde se podía vivir. Decía que la clase empresarial había llevado a niveles de envidia al desarrollo de Colombia. Estoy citándolo palabras más, palabras menos. Señalaba que el presidente Duque era, entre los políticos profesionales que hay en Colombia, un ser extremadamente responsable, porque habiéndolo conocido como candidato, no había querido prometer nada que él mismo no hubiera que cumplir. Y decía, según la narrativa de Mario Vargas Llosa, un tipo responsable, que no quería prometer algo que no estuviera dispuesto a cumplir. Vaya, vaya, cómo han cambiado los tiempos, señor Mario Vargas Llosa, que gracias a la fundación que tiene y que le da de comer mucho y muy bien, porque hay que señalar algo. Mario Vargas Llosa nos ha vendido la imagen de que es un hombre que vive gracias a las regalías de los libros que él publica. Probablemente la gente siga leyendo conversación en la catedral. No sé cuántos lean los posteriores libros que escribió. No sé cuántos libros haya vendido en los últimos tiempos. Lo que sí queda claro es que la fundación que él tiene recibe mucho dinero. Y averigüen, averigüen de quién, adivinen de quién, perdón. Iberdrola es uno de los que le generan, o que le generan suculentos cheques a la fundación de Mario Vargas Llosa. No nos venga usted a contar a estas horas del partido, en este momento del partido, que usted vive tan solo de la venta de sus libritos, señor Mario Vargas Llosa, me equivoco, o su hijo, Álvaro Vargas Llosa, que se presenta como escritor, que yo sepa, no ha escrito un libro que se haya vendido en más de mil copias, según entiendo, y que vive también de la planilla de la fundación que usted dirige, que no solo recibe dinero de la fundación Iberdrola, sino que también recibe dinero de la fundación For... no, perdón, perdón. Ay, Dios, hasta me olvidé el nombre. Ahora me acuerdo, ahorita me acuerdo del nombre de la fundación. La fundación que tiene una agencia de noticias. Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, yo sé que alguien me va a ayudar haciéndome acordar el nombre de la fundación que organizó cursos de capacitación entre periodistas, entre comillas, en Bolivia, días antes del golpe de Estado. En Bolivia. ¿Sí? Ahorita me acuerdo, este... Pero son varias fundaciones las que le dan plata a Mario Vargas Llosa y con el que se ha ganado el título de ser el jefe de la tribu de los intelectuales que intentan influir en la opinión pública, como por ejemplo ahora en México. ¿Sí? Este saltimbanqui de la política, este neoliberal de pacotilla, ha sido uno de los principales promotores entre los neoliberales para tratar de detener a la Cuarta Transformación y a las políticas implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Mario Vargas Llosa hace tiempo que perdió el horizonte. Probablemente el puñetazo que le propinó al legendario, al sí, genial, Gabriel García Márquez terminaría siendo el punto final de sus probabilidades de ser genio, de abordar la genialidad. Y lo digo con tristeza, en cierto punto, porque para los peruanos, Mario Vargas Llosa es una suerte de referente. Es el único premio Nobel que ha tenido Perú. ¿Por qué libro exactamente nadie nos dijo? Sino por toda la contribución a la literatura. Vaya, vaya. Creo que ese vínculo indivisible entre lo que pudo ser, entre la cercanía que tuvo hacia Gabriel García, lo castró de por vida a Mario Vargas Llosa. Lo limitó para siempre. Ahora se ha convertido en un propagandista de la señora Keiko Sofía Fujimori y ha señalado que Pedro Castillo es la amenaza totalitaria y que pone en riesgo las libertades en el Perú. Vaya, vaya, vaya. ¿En qué momento Pedro Castillo dijo eso? Mario Vargas Llosa. Podría yo decir que estás limitado por el lugar donde escribes y donde vives. Pero no, tú sabes muy bien lo que dices. Porque ni siquiera como excusa para ti podríamos decir que eres un limitado intelectual. No, eres alguien que sabe muy bien lo que dices. Para desgracia tuya eres un deshonesto intelectual, Mario Vargas Llosa. Tu amistad con el rey Juan Carlos I de España, el Borbón que manejaba o que tenía un yate llamado El Bribón, ¿sí? El Borbón tenía un yate llamado El Bribón. Ese que te regaló el título de marqués con el que sobas tu ego te ha permitido ser parte de la élite europea. No te permite abandonar tu realidad. Un indígena aculturado, que es lo que eres. El rey Juan Carlos I de España, el Borbón, el que tiene un yate llamado El Bribón, te llevó y te instaló en esa España, pero en esa España en la que tú tienes contacto solo con la élite. Esa España tan cercana a Vox, no. Esa élite española tan cercana a Vox, que justifica los latrocinios de Arturo Murillo, que justifica el golpe de Estado de Yanín Añez. No te he escuchado pronunciarte sobre las barbaridades que hacen en Colombia tus amigotes de la élite colombiana. Te has callado en todos los idiomas. Eres una vergüenza para Latinoamérica, eres una vergüenza para el Perú y probablemente también para todos los arequipeños bien nacidos. Mario Vargas Llosa, espero, honestamente, es una esperanza, ¿no? Que usted no tenga que volver a pisar territorio peruano. Ojalá que la tierra en la que se ha instalado tan cómodamente le provea lo necesario para los últimos años de su vida, señor Mario Vargas Llosa. No le estoy deseando nada mal, espero que sus últimos años, que sean largos y llenos de remordimiento, los pase usted allá entre sus amigotes de la élite española. Entretanto, déjele a los peruanos, a los latinoamericanos, a los mexicanos, a los bolivianos, déjennos construir nuestro propio destino. Usted ya abdicó a su derecho a la peruanidad hace mucho, mucho tiempo. No tiene idea de lo que es ser peruano. Mi nombre es Juan José El Castillo, El Jota, gracias por haber estado en el canal El Jota, Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscriba, se activa la campanita y sobre todo disfrute de ser parte de nuestra comunidad. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, hasta volver a encontrarnos.